Vale, voy a explicaros como poner los pantalones de Tiago en vuestro personaje Bueno, los de Tiago o los de quien queráis Yo ahora mismo estoy llevando los del Tomasta, los de camuflaje estos Vale, entonces lo que tenéis que hacer es aseguraros que el personaje que queráis lleva los pantalones que queréis ponerle En este caso, de Tiago pillaría estos claritos, vale Vale, no sé si voy a cerrar el juego por si acaso, creo que lo puedo hacer con el juego abierto, pero lo voy a hacer con el juego cerrado Tenéis que veniros a disco local C, vale, usuarios, vuestro usuario, mi nombre se llama Mario Juegos, no, perdón, app data App data, local low, AC Day Studios, Skitter XL y Players, vale Y lo que tenéis que hacer es abrir customización Tiago Lemos Y buscar lo que te pone Type Pants, vale, estos son los pantalones, vale, estos serían las zapatillas En la sudadera, vale, esto es como lo tenemos ahora mismo puesto en el juego Y lo que tenéis que hacer es copiar desde este corchete hasta aquí Todo, hacéis CTRL C, cerráis y os venís a donde tengáis vuestro personaje Que en este caso es Customization Mail o Player 1 En este caso yo usaré Customization Mail Lo abrís y buscáis donde estén los pantalones Que es aquí Y lo que hacéis es desde este corchete hasta este Borrar y pegar Y le dais a cerrar y a guardar Ah, hostia, es verdad, si nunca lo habéis abierto me dicen por aquí que lo abréis como documento de texto Vale, y ahora ya, pues en teoría, abriríais el juego Abriríais el juego Y tendría que salir ya Vuestro personaje con los pantalones de Tiago Lemus Que son los Baggies, estos tan guapos En verdad no sé por qué no lo ponen ya como Como skins del juego Que sean Baggies, ¿sabes? Pero bueno, es la manera más fácil de hacerlo Me vendría mi personaje Y ya tenemos los Baggies Vale, pues eso sería todo, chavules Podéis hacerlo con cualquier ropa de cualquier persona De cualquier personaje que haya en el juego El Levan Smith El Tomasta El Brandon Westgate Y nada, espero que os sirva el vídeo, chavales Y nada, espero que os sirva el vídeo